La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credo, emitió una carta abierta a la Sociedad Civil del Magdalena Medio en la que reitera su rotunda condena ante la violación a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que se ha venido cometiendo contra la población del distrito y sus alrededores. En esta también manifiesta que la expansión y posicionamiento de grupos armados ilegales solo es posible gracias a la alianza, acuerdo y consentimiento de sectores políticos, económicos y militares. Además asegura que seguirá realizando una vehemente denuncia pública ante los hechos y presuntos responsables de acciones que atentan contra la vida y los derechos de las comunidades en los territorios. Por último la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos hace un llamado a la Sociedad del Magdalena Medio a generar una amplia movilización en defensa de la vida de los derechos humanos y la permanencia en el territorio.